lola no está pasando por su mejor momento en supervivientes porque a pesar de que sigue teniendo mucho apoyo afuera muchas personas no han visto con buenos ojos lo de la comida porque no es la primera vez y además hay otra persona que ha decidido dejar de apoyarla esto llega en el peor momento para lola que sin duda gracias a que su padre intervino el otro día para defenderla de alguna manera pues sigue teniendo bastante apoyo y tiene bastante audiencia que la apoya si quieres saber a lo que me refiero y quieres saber quién es esta persona que se ha visto envuelta en todas estas polémicas quédate porque te lo voy a contar todo como siempre vamos a comenzar y ahora está haciendo una de las concursantes más polémicas de esta semana por lo que ya les he comentado por el robo de las galletas que escondieron debajo del cagadero yo sinceramente yo entiendo que ellos lo hayan puesto ahí porque por el primero robó más que no se nos olvide y ella cogió confianza y volvió a hacerlo vale pero yo no escondería eso detrás de donde hago pipí caquis sabes lo que te no sé el saco debajo de la esterilla debajo de una piedra localizada imagínate por dios que una de la bolsita está un poquito abierto y ya dejando ya en fin qué bueno que ha estado en el ojo del huracán muchos espectadores se han pronunciado en contra de lo que ha hecho lola y otros básicamente le han quitado importancia y han dicho que tampoco es para tanto que al final es un concurso de supervivencia y que hacen lo que sea para pues para sobrevivir no hay varias versiones y todas son aceptables qué pasa que esta última semana hemos visto cómo le ha defendido su propio padre y todos estamos pensando que habrá pasado con el novio de lola bueno todos no porque muchos ya conocíamos esta historia y es que al novio de lola podrían haberle pillado en una presunta infidelidad hacia su pareja y ha quedado un poquito como un mal no porque claro después de ver en el programa de náboré robles que si te quiero que si la amo y si la mujer de mi vida y de repente que se destapen todo este tipo de cosas y de situaciones pues también a muchas interpretaciones vale digamos que el chico pues ha dicho que sabe que esto no lo va a aceptar nadie que mucha gente no va a respetar su decisión pero que prefere seguir apoyándola en el anonimato y ceder el puesto de defensor al padre de lola que por lo visto estaba pactado de esta manera por si algo pasaba o cualquier cosa pues el relevo de la defensa lo obtendría el padre de lola esto llega en el peor momento para lola porque ya estamos diciendo que mucha gente no ve con buenos ojos lo que ha hecho y sin duda no era el momento adecuado para que pasara esto porque de hecho aquí hace poco tuvimos el día del espectador y ustedes veían a lola como una ganadora perfecta y muchas personas de ustedes también me dijeron en el último vídeo que se habían decepcionado yo entiendo a todo el mundo yo más que decepcionarme pues creo que es parte del concurso no le quiero quitar importancia pero sí que considero que estos son los momentos que nos están dando vidilla para por ejemplo para hacer los vídeos para comentarlo nosotros aquí en el canal o en twitter y digamos que se nota que la edición está viva pero sí que creo y lo sigo manteniendo que deberían de amonestar y lo de no pescar pues bueno tendría sentido si no fuera porque luego unificaron la isla si lo las hubiera quedado sólo con lara y dependiera de lara para pescar yo entendería que se fuera un castigo pero si han llegado todos los compañeros ella no puede pescar pero el resto de compañeros y creo que aquí es donde se pierde un poquito la esencia de ese castigo que por otra parte también castigaron a humar y de nada sirvió porque ese mismo día estaba expulsado que lo vas a tener con los ojos vendados en el hotel no me lo explico en fin que son estas decisiones que toma media sed en caliente y que no tienen ni pies ni cabeza lo la también está pasando una mala semana recuerden que ya no tiene el apoyo de palito que era su principal apoyo que ella decía es que estaba acostumbrada que palito y yo viéramos ir a otra gente y ahora no sólo no tengo a palito sino que también me he quedado sin omar algo que también habría sentado un poquito mal a lola en fin señoras y señores yo creo que hay que ponerse un poquito las pilas con esta organización porque esto es o sea es más de supervivientes anárquicos sabes yo ya le cambiaba el nombre al programa porque entre que comen cada dos por tres entre que no fue el primer mes que les regalaron unos colchones con almohadas viscolásticas y todo por el amor de dios luego las visitas de familiares que se quedan ahí prácticamente acampar pero un poco más que van repartiendo maletines de 200 mil euros a todos los concursos antes simplemente por haber asistido es que de verdad yo creo que de supervivientes esto ya no queda nada donde hacemos un debate y traigo yo aquí a gente que vea supervivientes y hablamos de cómo ha ido degradándose el formato y de cómo han metido muchas cosas que no tienen nada que ver para aumentar así su pues bueno digamos su audiencia y su estatus frente al programa así que eso ha sido todo señoras y señores este vídeo ha sido muy cortito pero no se quejarán porque tienen dos vídeos más hoy o sea tres vídeos para ustedes para que disfruten para que desayunen a gusto para que cenen yo no sé en qué hora lo vea todo el mundo pero eso ha sido todo espero que te haya gustado la opinión déjame lo que piensas toda la cajita de comentarios espero que te haya gustado que te suscribas si no estás llegado aquí por este vídeo que le deja like que lo compartas pero sobre todo lo más importante y fundamental es que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo